Ahí llénanos del rico puerto planchada, bueno miren, tampoco se puede porque también me metí un poquito de agua porque se enredó el cabo. Ahí está el muelle, se suelta allá, y acá están las lanches, los botes, y estos son los lanches. Y nosotros llénanos a la rica pesca del perico, ¿cierto? Ahí está, que me vean, ahí Dios. Voy a bañar ahorita, porque se ha enredado siempre la hélice del motor, ya que son lanches, claro que yo voy en botes, son un poco más grandes que los botes, son más chicas. Ahí están las aves, que ustedes ven con los kitchens, ¿cierto? Espero que les guste. Ya, a ver, señores, un azulazo, ¿eh? Este es un poquito de carrera, pero. Este es un poquito más. Súbelo, 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 súbelo. ¿Puedes sacar el anzuelo? Corta el lengo más y bueno. Corta el lengo más. Este es el pariente del tiburón. Garta, pero bueno. Corta el lengo más. Este es pariente del tiburón, gato, bebé. Gracias por ver el video.